Es una de las patologías, para mi gusto, en el miembro superior más infravaloradas. Es una patología que se hace en la puerta de urgencias, con una asesia mínima y no se le da la importancia que requiere. Y hay que tenerla muy en cuenta, hacer una buena exploración y muchas lesiones que pasamos desapercibidas, luego nos ocasionan unas secuelas que son muy invalidantes, que nos lleva a hacer una cirugía secundaria y con la repercusión muy importante en el mundo laboral y deportivo que conlleva.